Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardwaresfera. Hace una semana os traje la review de una caja de Antec que ya os dije yo que para mí era increíble, de lo mejorcito que había probado mucho tiempo y estaba hablando de la P110 Silent. En ese caso la caja es una caja específicamente diseñada para equipos muy silenciosos. Pero bien, hoy y como os prometí, tengo aquí la P110 Luce. Básicamente es la misma caja, básicamente. Sin embargo, esta no va a contar con todo el sistema de aislamiento de sonido o reducción de ruido que la P110 Silent, pero comparten muchísimas características. Si miramos por el frontal obtenemos exactamente lo mismo, es decir, en su frontal completamente liso nos encontramos que aquí está el logo Dante, el cual se va a iluminar, en este caso sí es RGB, en las hay lentes solo en blanco, luego pues este panel de plástico tiene una pequeña capa de aluminio por encima. Vamos a retirarlo y así vamos a ir viendo características. El panel frontal, como veis por el lateral, tiene muchísima rejilla de ventilación, aunque ya sabéis que este tipo de cajas no es lo mejor de lo mejor en cuanto a ventilación, sí que hay que decir que los chicos de Antec han hecho un esfuerzo muy grande porque la calidad de estas cajas es muy buena. Las grapas de conexión son metálicas, algo que me encanta, que no son las típicas de plástico, y por abajo pues tenemos un sitio para poderla agarrar. El aluminio es un material muy fresco para hacer cajas. Pero bueno, una vez hemos quitado el frontal, lo que podemos apreciar es que detrás de este frontal nos encontramos con un filtro magnético, que bueno, pues está ahí, un filtro antipolvo, y luego tenemos hueco para tres ventiladores de 12 centímetros o dos de 14, ponen las especificaciones, aunque yo creo que tres de 14 también entraría. Uno de ellos viene incluido con la caja, que es el central. Luego también podemos ver aquí lo que es la parte que va a iluminar, y poquito más por el frontal, como estáis viendo está bastante bien. Por su parte superior nos encontramos un HDMI, dos USB 3.0, una entrada de micrófono, una salida de auriculares, un botón de encendido y apagado, no hay botón de reset, y el último pone LED, y es que este botón nos permite cambiar la configuración de los LEDs de esta caja. Sí, de esa forma pues podemos ir cambiando la iluminación del frontal y de otro sitio de la caja que veremos después. Si echamos un poco la vista atrás, en su parte superior, nos vamos a encontrar con que en el modelo Silent había dos tapas, y en este modelo normal nos encontramos un solo filtro magnético muy grande antipolvo, por si queremos poner una refrigeración líquida en la parte superior de la caja, absorbiendo aire, pues que tengamos un filtro extra, y como he dicho también es magnético, así que fácil de montar y de desmontar. En la parte superior, estos dos huecos nos permiten montar ventiladores de 12 o de 14 centímetros, en este caso serían dos, y debe decir que esta caja, pues como dije con la Silent, cubre perfectamente un defecto de muchas cajas, y es que han dejado suficiente espacio desde la parte superior hasta la placa base para que podamos colocar nuestro radiador y nuestro ventilador sin que moleste con la placa base. Esto lo han conseguido pues desplazando un poquito hacia arriba y un poquito hacia la izquierda, es decir, trayéndose un poco más hacia aquí los huecos, y de esa forma no tendremos el problema. Por su lado izquierdo tenemos una tapa lisa, por su lado derecho nos encontramos un panel de cristal templado, que vamos a retirar también, por supuesto, vamos a retirar con estos tornillos, que como os dije hasta los tornillos son bastante monos porque tienen el logo de Antec, y otra cosa que me gusta es que no solo han puesto goma en los canjamitos donde se pone el panel de cristal templado, sino también hay goma en los mismos tornillos, y eso la verdad es que me encanta, porque son esos pequeños detalles de calidad que hacen que sea pues una buena caja a fin y a cuentas. Yo creo que mi opinión es la misma que la Silent, básicamente ese modelo lleva el sistema de reducción de sonido, y este es un poco más acorde a la estética normal, es decir, para ordenadores más estándar. La otra caja es un poco más caliente, esta caja es un poco más fresca, aunque vosotros la veis aquí desmontada, yo ya he probado un equipo dentro, y puedo deciros que consigue temperaturas bastante buenas para ser una caja de este tipo, es decir, con panel de cristal templado y frontal completamente liso. Como veis el panel es bastante transparente y tiene márgenes negros. Lo dejo por allí y seguimos. Antes de ver su interior, que básicamente es el mismo que la Silent, voy a mostraros la parte trasera, en este caso desde arriba hacia abajo nos encontramos a la izquierda o por la parte más inferior el hueco para el backplate de la placa base, un ventilador de 12 centímetros que también viene incluido y que puede subir y bajar, 7 ranuras de expansión hueco para fuente de orientación y 2 ranuras de expansión en vertical para que podamos colocar nuestra tarjeta gráfica en vertical. Esto no lo dije en la review de la P110 Silent y quiero dejarlo claro ahora. Aquí hay para dos bahías para montar dos unidades, de dos y medio, de tres y medio. Si queremos poner nuestra tarjeta en vertical, estas se deben de retirar. Vamos a seguir con el interior, pero antes voy a desmontar el panel izquierdo porque si no, pues no lo vamos a poder ver en profundidad. El panel izquierdo pues es un panel normal, es exactamente igual que el de la Silent, solo que no lleva el material aislante de sonido, es decir, el material acústico. Pero básicamente, como veis, es un panel estándar de acero que es duro y hace un ruido muy curioso. O sea, no hace el típico ruido de los paneles de material galvanizado que utilizan otras marcas, sino que se nota que es una combinación de acero. Bueno, como os decía, si miramos el interior, vemos que hay una placa metálica de protección de la fuente de alimentación o estético, como queréis llamarle, y las letras de Antec están grabadas, marcadas en el metal. Esta es la diferencia, otra de las diferencias con respecto a la P110 Silent, es que en la Silent vienen marcadas en amarillo, pegadas encima. Aquí lo que vemos es que hay una especie de metal que le da transparente detrás y es que esto es otra de las funciones RGB que con el botón de la parte superior podemos controlar. Es esto y el frontal. Luego tenemos las dos vallas de expansión, que se pueden retirar con unos tornillos que hay aquí y que es algo bastante sencillito. Es decir, tú puedes retirarlas y ponerlas. Son completamente metálicas y tienen gomas para que todos los dispositivos que montemos reduzcan la vibración. Bueno, en general, pues es una placa, o sea, como estáis viendo, es una torre mid-tower, aunque es mid-tower tirando a grande, soporta placas formato ATX, tenemos un raíl para esconder los cables y un soporte para tarjetas gráficas, es decir, para que la tarjeta gráfica no doble. Vamos por el otro lado, lado interesante, porque aquí nos encontramos una diferencia con la P110 Silent y es este pequeño controlador de tiras RGB que está aquí y al cual le podemos conectar, o sea, tiene conectado el control y una, dos y tres. Básicamente lo que nos encontramos en esta parte de atrás es para colocar los cables, dos dedos de anchura para poder esconder todos los cables. En la parte de abajo el hueco de la fuente de alimentación. Tenemos las bahías de expansión que también son completamente metálicas, salen muy bien, todo es metálico, una pequeña cajita con toda la tornillería y cableados. Tenemos esta placa que se puede desmontar muy fácilmente, igual que la Silent, que es un tornillo sin fin y que cuando sacamos podemos subir hacia arriba y ya está. Y de esta forma podemos montar las dos unidades de dos y medio para SSDs, es decir, esta caja soporta cuatro unidades de tres y medio, que serían estas dos más las dos del frontal con las cajas metálicas, o bien seis unidades de dos y medio, es decir, todas las unidades de tres y medio podrían adaptarse para poner, como veis tiene suficientes huecos y más para poner unidades de dos y medio y podría soportar hasta un máximo de seis unidades SSDs. Tenemos también unas pequeñas gomas en el pasacables que nos permiten ocultarlo todo, suficientes encajes para cogerlo, gomas para reducir la vibración de la fuente de alimentación y ya por último, por su parte de abajo, ¡Ole, vaya hostia, le he pegado! Nos encontramos las patas de goma, igual que en las Silent, muy grandes, muy buenas anti-vibración, esta rejilla que viene con unos plásticos y se puede quitar y que nos permite que podamos ver todo el filtro anti-aire. ¿Por qué es tan grande este filtro? Pues básicamente porque es por donde podemos coger aire de la fuente de alimentación, pero al mismo tiempo podemos desmontar la bahía de expansión de los discos duros para poder montar aquí diferentes, como veis salen muy fácilmente, podríamos montar aquí otros ventiladores para aumentar el flujo de aire. Entonces, como veis, es una caja que me encanta. En cuanto a si se dobla o no, y ya estáis viendo que la desmonta entera, os puedo decir que es una caja muy sólida, fabricada en acero con esa pieza frontal en aluminio, utiliza un sistema de doble remache en las esquinas inferiores, remache simple en las esquinas superiores, pero luego utiliza otro tipo de remaches en la parte trasera que junto con el acero, pues hace que esta estructura sea muy muy dura. La anchura del acero es 0,8 milímetros y no hay mucho más que decir, chicos, es una caja pesada, eso sí que lo puedo decir, pero también es una caja que está muy bien en cuanto a calidad, todos sus acabados son buenísimos. Voy a estudiarme bien por dónde está el RGB y demás, esta caja la veréis próximamente en un montaje y la veréis entera, aparte con algún añadido extra que será otra de las sorpresas en siguientes vídeos. Y por eso no tengo nada más que decir. Bueno, sí, vamos a hablar del precio, ¿vale? ¿Qué vale esta caja? Pues hablando del precio, esta caja está rondando los 75, 80 euros. ¿Merece la pena por ese precio? Completamente. Todos y cada uno de los euros invertidos en esta caja merecen completamente la pena. Es decir, puede parecer que por culpa del frontal, que es liso, esta caja no tenga suficiente ventilación, pero que no nos engañe. Sí que es cierto que eso va a ser una restricción para el paso de aire, pero tiene suficientes entradas de aire y suficientes tomas de ventiladores para mantener nuestro equipo a salvo de temperaturas elevadas. La calidad completa del chasis, de los metales, de las bahías de expansión metálicas, cosa que otras marcas que tienen cajas más caras están cobrando muchísimo más, son completamente de plástico, hace que esta caja valga, ya digo, todos y cada uno de sus euros. Así que una de mis cajas recomendadas, una de top cajas recomendadas, que estaría junto con la Silent, ¿vale? O sea, la diferencia entre el modelo luz y el modelo Silent, ya la habéis visto. Uno es más estético, el otro es más silencioso, pero básicamente son la misma caja. Y ya está, chicos. No tengo nada más que decir. Si os ha gustado el vídeo, sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto, suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo. Con esto me despido y antes de decir que hasta el próximo vídeo, os voy a decir que os dejo links de compra en la descripción, links para que podáis verlo y agradecer a Antec y a CoolMod que nos hayan facilitado esta preciosidad de caja para poder hacer la review. Ahora sí, no hay nada más que decir y hasta el próximo vídeo.